Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo, ¿qué tal está mi tipo? El que tal es el centro, ¡ay! ¡Dios mío, la poquitilla! Bueno chavales, en el día de hoy quería daros las gracias, lo primero, porque somos ya 65.000 personas en el canal Realmente chavales, para mí no puedo sentir más satisfacción, no puedo estar más orgulloso de todos vosotros Que dedicáis 5 minutos de vuestro tiempo para ver mis vídeos y demás Y que me queréis tanto, ¿vale? Porque si de algo estoy seguro y de tal, es que me tenéis aprecio y me tenéis cariño Realmente por estar aquí con vosotros todos los días e intentar asesoraros siempre de la mejor manera posible, ¿vale? Yo realmente chavales, para mí todo esto me parece increíble Tanto, tanto, tanto que al ritmo que está creciendo el canal no soy capaz de teneros preparado un especial Por ejemplo a los 65.000 o a los 70.000, esto va muy deprisa chavales Y deciros que la próxima vez que haga un especial va a ser muy, muy espectacular Porque tiene que ser algo totalmente nuevo, ¿vale? Entonces digamos que, bueno, quería daros las gracias sobre el especial 65.000 suscriptores Y también quería tener un vídeo reacción a mi primer especial en el canal de Jarmurdo Que ya fue hace un año y pico Y realmente me gustaría recordarlo con todos vosotros, ¿vale? En ese vídeo que vais a ver a continuación tenía 9.900 y pico suscriptores, ¿vale? Hace un año y algo Y digamos que quiero compartirlo con todos vosotros Quiero que lo veáis conmigo y demás Y a ver qué os parece Y realmente siento, no sé lo que siento, ¿sabéis? El que esté detrás de un canal, al estar el día a día delante de la pantalla con el canal y todo Digamos que no te das cuenta de los progresos Pero luego si te pones a mirar vídeos antiguos tuyos, ¿vale? Es cuando te acabas dando cuenta de decir Madre mía, la de gente que me sigue en un año y medio, ¿vale? O sea, es que realmente es algo espectacular Y es algo que yo no puedo estar más contento y más orgulloso Porque encima toda la gente que tengo Me da igual que sea de España, de México, de Chile, de Argentina, de Ecuador De Colombia, ¿vale? De Venezuela Da lo mismo, ¿vale? Simplemente me siento muy querido por la comunidad aquí en Jarmurdo Y realmente me parece pues todo esto Algo de lo que no tienen los pies en la tierra Porque realmente ves que estás creciendo y creciendo Y que te mandan muchos WhatsApp, ¿vale? Y realmente pues me parece que... No sé, estoy muy orgulloso y muy contento Y daros las gracias Porque realmente sois increíbles, ¿vale? Ya sabes que para mí El nombre de suscriptor me suena como... No sé Como suscriptor y ya está, ¿no? Es una persona igual que tú Lo he dicho en muchas ocasiones Y realmente 65.000 personas en el canal Me parece espectacular, ¿vale chavales? Así que dicho esto, sin más dilataciones en los escrotos Vamos a ver el vídeo reacción A los 9.000 y pico suscriptores ¿Vale? Para que veáis el vídeo conmigo Así que... Aterriza, baja, baja, frena Dale ahí A ver que abramos la puerta Nos metamos en el interior Joder chavales Es que dimear a gusto puedo, ¿eh? Pero bueno Nos espera un día de puta madre Y vosotros lo sabéis Así que joder tío Si tenemos champán Internet Ja, solo faltan las putas Ja, ja, ja Muy bien Pues ahora cuando acabes Cuando acabes tú Bebe tranquilamente A las gorgoritas necesarias ¿Vale? Que le dé un tiento Yo también, ¿vale? Me gustaría probar un poquito A ver cómo sabe esto Me imagino que este champán Es bueno y es caro, ¿no? Vamos a echarnos una pizquilla A ver qué tal sabe A ver Vamos a hacer un poco de gorgoritas Y... Para adentro Una, dos Y... ¡Ulu, blu, 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 blu! ¡Mmm! ¡Qué rico está! ¡Madre mía! Pues creo que le voy a dar Otro poquillo más Y ya comentaros Unas cosas muy importantes Tan importantes Que chavales Tanto el conductor del helicóptero Copiloto El colega de aquí De la izquierda Más toda la comunidad De Harmurdo Que sois todos los suscriptores Quería dejaros un mensaje ¿Vale? Antes de hacer un descenso Desde este helicóptero ¿Vale? Realmente Yo los he traído aquí O sea, yo no quería montar En este helicóptero ¿Vale? De 5 millones y medio ¿Vale? Solamente para fardar No Solo quería brindar Por todos mis suscriptores Por todos vosotros Y por todos aquellos nuevos Que se unen a esta pequeña gran familia A la puta mierda Vegetta Ahoguemos penas todos juntos Y luchemos por nosotros Desde ahora Y en este momento Empecemos a soñar todos juntos Vamos a darle otro brindis Continuamos Y os sigo contando Chavales Esto está buenísimo Seguimos Como bien ya sabéis Ni un tsunami nos podrá parar Somos soñadores Pequeños soñadores Pero soñadores Y llegará el momento Que hagamos girar la tierra En sentido contrario Y el sol Salga de noche Ni un tsunami nos podrá parar Nosotros Somos un ejército Una motivación Y lo más importante Una gran familia Donde los negros Se vuelven blancos Y las feas Nos parecen guapas Aquí se respeta Y se quiere a todo el mundo Yo soy Hal Murdo Y esto va Por todas las personas Que me siguen Me apoyan día a día Me quieren Y lo más importante A todos aquellos Que confiasteis Confiáis Y seguiréis confiando en mí Estoy borracho Pero tengo que deciros Chavales Que voy a pegar Un salto súper épico Que se le van a caer Las patas Al que me voy a pasar Por los santos Soy una máquina Descendiendo A pesar del vértigo Que tengo chavales Se me va subiendo esto Como si fuera Un poco de espumilla Por la cabeza Pero chavales Estoy preparado Para hacer cualquier cosa Para demostraros Lo mucho que os quiero Deciros esto Chavales Vamos a abrir la puerta Vamos a intentar saltar Y venga Vámonos chavales No hay miedo No hay dolor Fijaros que puesta De sol Más bonita Chavales Ánimo Ánimo chavales Sois los mejores Tengo que deciros Que con esta puerta de sol Me encantaría saltar Con casi los 9500 suscriptores Que somos Me encantaría mucho Saltar del helicóptero Con todos vosotros Pero desafortunadamente No estáis todos Evidentemente Sería muy difícil Quedar con todos vosotros Y hacer algo tan grande Como es esto Así que yo Os dedico Este gran descenso Chavales Y un saludo muy grande Yo soy Hanburgo Y nos vemos En el siguiente vídeo O no No. No. Te he ido Siempre lo voy a decir a mí, ¿no? Bueno, chavales, pues habéis visto cómo pasa el tiempo, que al final, si haces algo que te encanta y todo viene solo, porque al final os dais cuenta de que poco a poco va viniendo, o sea, va pasando el tiempo, ¿no? Y digamos que al final miras hacia atrás y dices, tú, madre mía, pues, madre mía, era 9000 y pico personas tenía, ¿quién me iba a decir a mí? Que después de un año y pico iba a estar, yo qué sé, con 65000 personas que me siguen, que los ayudo en todo lo que puedo, y realmente para mí es algo, es increíble, o sea, espectacular, porque en ningún momento llegué que fuera a pensar, que fuera a pasar esto, ¿no? O sea, realmente me parece de escándalo, yo sé que hay canales que son muy grandes, pero el sentimiento y el cariño y el amor que hay en este canal, yo creo que un poco lo hay, ¿vale? Bueno, a pesar de que hay veces que hay trifuscas y demás, pero bueno, quitando eso, yo creo que, no sé, creo que es una comunidad muy buena y no por tirar flores ni por nada, pero creo que esto es el principio de, no sé, de una nueva historia, ¿no? Una nueva etapa, ¿no? Entonces, nada, deciros que muchísimas gracias a todas las personas que confiasteis en mí en el primer momento que me abrió el canal, cuando éramos tan pocas personas, que de hecho hay muchísimas personas en el canal que siguen ahí, a las personas que habéis suscrito a la mitad del camino y a las personas que estáis suscritas, que habéis suscrito hoy mismo, ¿vale? Esto, pues me parece increíble y os prometo que el próximo especial que haga, quiero que sea, pues, espectacular, ¿no? Porque os lo merecéis, y a mí cuando hago un especial, pues, como el de hoy, me ha gustado muchísimo porque he dicho, somos ya 65.000 personas, quiero agradecérselo, ¿no? Y quiero, pues, hacer un vídeo reacciones al primer especial que subí y realmente el próximo especial que haga, quiero que merezca la pena, ¿no? Y que sea algo, pues, pues, bueno. Entonces, también quiero que sea distinto, no quiero que sea a lo mejor, quiero que sea distinto, ¿vale? Porque voy mirando los especiales que he ido haciendo y quiero que sea distinto, pero que por lo menos os guste, disfrutéis y realmente, pues, compartir, pues, todas las vivencias del canal y todas las historias con vosotros, ¿vale, chavales? Así que, bueno, darle a like si os ha gustado el vídeo, la verdad es que de estos vídeos que los subes con toda tu ilusión, que quedan ahí, ¿no? Porque realmente luego hay tantos vídeos que hay muchísimos buenísimos que no han sido vistos porque, claro, no es al principio cuando empiezas a subir vídeos que cuando ya tienes, por decirlo así, más gente, ¿no? Pero bueno, que estoy muy orgulloso de haberos mostrado este vídeo, de esta videoreacción que es que es normal que cuando una persona tiene sentimientos y una persona tal, hasta la persona más fuerte del mundo, pues, digamos que si tienes ilusión, sentimientos y todo, pues, al final te vuelves un poco pastelón. Y al final, pues, eso, ¿no? Al final casi, pues, no sé, son sensaciones muy buenas y realmente muchísimas gracias a todos y que espero que, bueno, que estemos aquí por mucho tiempo y intentar, pues, seguir así, ¿no? Ayudando en todo lo que pueda, dando mi opinión, recomendando juegos, lo que queráis, ¿vale, chavales? Bueno, chavales, pues, si os ha gustado el vídeo, dale a like, comenta a mí, suscríbete, a ver qué te ha parecido el especial 9000 suscriptores Y díselo a tu tía, díselo a tu abuela, que Jarmus da sus videoreacciones a su especial 9000 suscriptores, ¿vale? De hace ya muchísimo tiempo, pero bueno, ahí está, ahí ha sido para mí un orgullo compartirlo con todos Adiós Adiós